Estamos en la parte de Soporte y de la tradición de WKML Y pues el objetivo de esta noche es que hablemos un poco acerca de cómo crear sitios multilingües como otros O sea, hasta el día de hoy, me acuerdo con Martín Lemero, seguro que digo en el 2003 y 2015 en los Workout Europe, Sevilla y LIDER Por el momento no se planea introducir una forma o... No se planea introducir dentro de Wordpress una funcionalidad de traducción, ¿cierto? O sea, sigue siendo o seguimos estando en el campo de traducción a través de Florens Y pues precisamente por eso es que tenemos que hablar un poco sobre esto Básicamente hoy vamos a hablar rápidamente sobre esto O sea, es una pequeña agenda como para que veamos un poco lo que vamos a hablar El por qué y para quién, o sea, cuál es la motivación En qué se debe pensar Una partida un poco más práctica acerca de pues cómo transformar la web en multilingüe Y cómo instalar y configurar, ¿cierto? Después de eso vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento Después voy a hacer un poco de hincapié en la traducción Pues con la generación de contenidos Porque digamos que nosotros como programadores, como diseñadores Muchas veces nos centramos mucho simplemente en la creación del sitio como tal, ¿cierto? Pero no tenemos un momento a pensar en la generación de contenidos, ¿cierto? Y finalmente simplemente algunos consejos pues como con respecto a WPML Y con respecto al desarrollo en Wordpress en general, ¿cierto? Pues aquí es muy pequeño pero simplemente la idea es mostrar Los diferentes idiomas en los cuales se está navegando en este momento en Internet Esto es una estadística del 2012-2014, del 2015 Y pues vemos básicamente que el mercado dominante El idioma dominante sigue siendo el inglés Con 80 millones, sigue con el chino y luego el español Tanto hace lugar de áfrica, ¿cierto? Pero más interesante ver este gráfico ¿Por qué? Porque me voy a enfocar solamente en los tres primeros Vemos la cantidad de usuarios en millones Pero aquí vemos un crecimiento entre el 2015 Y se ve como los sitios en inglés siguen cambiando Pero siguen creciendo 500%, ¿cierto? Pero cuando vemos el chino y el español Hablamos de un crecimiento del 2000 y del 1200 Parece realmente, pues remarca por qué estamos acá O sea, cada vez la gente está navegando en Internet En otro idioma diferente al inglés, ¿cierto? Básicamente creo que nosotros siempre estamos buscando O sea, ya sea a través de trabajar el SEO A través del referenciamiento Lo que queremos capturar es diferentes nuevos usuarios ¿Cierto? Y es por eso que la traducción de contenidos Entra a jugar un papel importante Porque queremos, a ver Porque, o sea, primero que todo El número de usuarios que no están O sea, cuya lengua madre no es en inglés Cada vez es mayor, ¿cierto? ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, hablando en términos de marketing Hablando en términos de, sí, de mercadeo Cada vez sea más interesante Acceder a ese tipo de mercado, ¿cierto? Por otro lado, la gente, digamos, hablando de e-commerce La gente se siente más cómoda Comprando su lengua en forma materna Que muchas veces hay gente que todavía se rehúsa a comprar cosas Cuando no entiende el 100% Qué es lo que está comprando Qué es lo que está firmando, ¿cierto? Pero esta, dejo esta última para el último lugar Porque me gusta mucho Y es que cuando uno se sienta a... O sea, cuando yo tomo el tiempo Pero el, digamos, el... Mi cliente se toma el tiempo Y el dinero para crear un sitio multilingüe Le está diciendo al usuario ¿Sabe qué? Yo, realmente, o sea, yo quiero Estoy interesado en que usted venga a mi sitio ¿Cierto? Por lo tanto, voy a invertir tiempo y dinero Porque es que traducir un sitio es costoso Y demandante Y por eso lo voy a hacer O sea, le estoy diciendo a mi cliente ¿Sabe qué realmente yo quiero que usted venga a mí? ¿Sí? No estoy tomando, digamos, una posición En cual si usted quiere escuchar No soy Amazon Si usted quiere venir, ven y comprenme No O sea, yo quiero realmente enfocarme en mi usuario ¿Qué otras consideraciones debo tener en cuenta Cuando quiero traducir mi sitio? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el idioma principal? ¿Cierto? O sea, cuando yo estoy definiendo mi idioma principal Básicamente, lo que estoy diciendo es mi mercado principal O mi usuario objetivo Es este ¿Cierto? Además de eso, debo pensar ¿Cómo voy a cambiar entre los diferentes idiomas? O sea, ¿voy a tener un selector de lenguas? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué pasa cuando no hay una traducción? ¿Cierto? Todo eso hace parte como del tipo de consideraciones Que uno debe tomar Cuando, pues, en el momento de comenzar ¿Cuál es la estructura URL? ¿Cuál es la estructura URL? Un momento aquí me refiero a Voy a utilizar diferentes dominios por idioma Es decir, voy a utilizar mi dominio .es para el español Y mi dominio .n O s para el inglés O sea, cualquier cosa Voy a utilizar directorios Es decir, voy a utilizar mi dominio .m O mi dominio .s, por ejemplo Todo eso entra a participar Además de eso Hablando, digamos, en términos de CEO ¿Cómo voy a relacionar mis contenidos con sus traducciones? ¿Cierto? O sea, voy a decirle Este es mi lenguaje inicial De original, perdón Digamos, en español Y esta otra página Es una traducción de esta Porque Google reconoce eso Y, pues, pido a los que saben de CEO Acá, si hay alguna cosa Pues que hagan un comentario adicional, por favor Y además de eso La parte de temas y clógenes adicionales ¿Por qué? Pues porque nosotros, ya digamos Nosotros utilizamos los temas, ¿cierto? Nosotros lo hacemos en nuestro sitio Nosotros no sabemos Luego qué va a pasar con ese sitio Digámoslo, con ese tema como tal, ¿cierto? Nosotros ni quiere Se lo puede vender Él tiene derecho a vender el tema Porque él compró los derechos de su tema, ¿cierto? ¿Cómo se va, digamos ¿Cómo va a interactuar La parte de administración de contenidos De ese tema Con respecto, digamos Si la persona quiere trabajar en un idioma diferente, ¿cierto? Lo mismo va con los plugins Por ejemplo, casi todos los temas y plugins Están escritos en español Perdón, en inglés, ¿cierto? Mi usuario final va a ser, digamos Mi cliente va a trabajar en español Es cómo va a interactuar con esos plugins Que han sido escritos en inglés Sabiendo que, digamos Mi cliente no va a hablar inglés Sino que solamente habla español, ¿cierto? Entonces son tipos de consideraciones Que hay que tener en cuenta En el momento de plantear De plantear Ah, bueno Y se olvidaba de esta parte La parte de la interfase Lo que mencionaba anteriormente ¿Cómo el cliente va a ser, digamos En el momento de que cuando estamos en el admin ¿Cómo va a ser para poder ingresar a esa parte de contenidos Si, digamos, está un idioma diferente al suyo? ¿Cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo Es un sitio Es un sitio Es de destinación Marzoví Un poco Vemos que, por ejemplo Para el francés Pues tiene Simplemente El dominio principal Y cuando vas a español Agrega un slash Para hacer una 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 selección de idiomas Por recaptor ¿Cierto? Simplemente un ejemplo Ahora, estamos hablando del CEO ¿Cierto? Yo aquí Pues Yo creo que vas a alcanzar Con el asunto del contenido Porque Creo que realmente Realmente vale la pena Remarcarse ¿Si? O sea, como decía anteriormente Google es capaz de O sea, Google entiende En qué idioma Están tus páginas A través de las De los métodos que utilizas ¿Cierto? Y que Y si los contenidos Están traducidos como tal O sea, si están Si están vinculados Como traducciones ¿Cierto? Entonces Cuando creo un sitio Multilingüe Debo pensar en eso Debo pensar también En cómo ayudar El referenciamiento Con cosas básicas Pues O sea Un título claro Un contenido original Las metas Que son muy importantes Una descripción Además de eso Digamos en la generación De contenidos Google premia Hasta qué punto Yo estoy proveyendo Un contenido original ¿Cierto? Hasta qué punto No estoy duplicando Contenido por un lado Y por otro lado Hasta qué punto Por un lado Lo estoy traducido Está siendo traducido Por una persona No por una máquina Y hasta qué punto Y hasta qué punto Realmente es un contenido original ¿Cierto? Y una recomendación Realmente Yo he visto sitios En los cuales O sea Hay todo un trabajo detrás Digamos desde el punto De vista de desarrollo Pero al final Las traducciones Simplemente es una traducción Automática Sinceramente Pues En mi opinión Creo que eso no vale la pena O sea Realmente Si vamos a hacer Todo para tomar Nosotros el esfuerzo De hacer un sitio Multilingüe Para hacer una traducción Automática Realmente no vale la pena Porque Google Reconoce Los donation services Entonces Realmente Es penalizar El CEO No vale la pena Realmente Yo no sé Si ustedes han tenido La oportunidad De navegar Páginas En español Con traducción Automática Al español Ese contenido Queda tan pobre Y es tan mal Queda tan mal Realizada La sintaxis Y las ideas Originales Que están plasmadas Ahí Que a mi personalmente Lo que me causa Rechazo En el caso particular Mío Yo te vuelvo La oportunidad Medianamente De entender Tres idiomas Entonces Leo En inglés En español Y en francés Y cuando veo Esas traducciones Automáticas Lo que hace el sitio Es generarme Un rechazo Total Hacia Hacia ese sitio Como tal Porque siento Que Si yo estoy Finalmente Uno se está yendo A los A menos de que Uno se esté comprando Uno se está yendo Es por los contenidos Que tipo de cosas Puedo aprender allí Que tipo de experiencias Puedo tener allí En fin Cuando esos contenidos Están pobremente traducidos Están Como una traducción Automática Yo lo que hago Es que los voy eliminando Yo ya sé que ese sitio No es el ideal Para mí Porque No se están tomando El tiempo necesario Para dar un contenido relevante Que creo que Es a los costes Si querés Incluso Digamos que En el peor de los casos Cuando uno opta Por una traducción Automática Es incluso Mejor Instalar un blog De traducción Automática Hay un blog En el blog Que hace eso En el cual Simplemente Crea una especie De Crea un botón En el cual Yo como usuario Si deseo Acceder al español Y el sitio No lo probé Yo le clic en el español En el botón Y él hace la traducción Automática Pero yo sé Yo entiendo el proceso Y sé que lo está haciendo Porque yo lo decido No es simplemente Que No es lo que encontré Exactamente No es el contenido Que se me está ofreciendo Entonces Si Digamos En el peor de los casos Él me va a optar Por una solución Como esa Que pasar por todo el desgaste Hacer un sitio multilingüe Para luego Incluso hacer eso Y estar penalizado Por Portados Automática Finalmente Pues Ya que estamos hablando De multilingües También hagamos la diferencia De multilingües De Los sitios localizados Cuando hablamos de multilingüe Hablamos de un sitio Simplemente Hablamos de un sitio Donde los contenidos Están traducidos Pero además De eso Uno puede llegar Un poco más allá Y es localizarlo Es decir Adaptar el sitio No solamente al lenguaje Sino también a la cultura Y a las condiciones Que se encuentra Digamos El país O Depende de como quiera Llegar cada accidente A ese mercado O a ese tipo de usuarios Es una pequeña respuesta Pues como Una pequeña reflexión Que siempre está la posibilidad De hacer el sitio localizado Esto ya va como para los programadores Y es Un consejo simplemente Es Seguir el codex O sea El codex Me parece a mí que es muy completo Tiene muchos ejemplos Está Siendo Está alimentado Constantemente Y pues en el momento Que creamos Que creemos Un plugin O un tema Pues localicemos Localicemos todo Localicemos las cadenas Los slacks Los ipips Porque yo repito Nosotros estamos creando Nosotros estamos creando Algo para un momento Digamos Con un tienda En particular Pero nosotros No sabemos A futuro Que va a pasar Con eso No sabemos Si nuestro cliente Va a vender Ese tema después O ese plugin Lo van a empezar A utilizar Bajo otras condiciones Bajo las cuales Nosotros no hemos calculado Entonces solamente Pensando en eso Pues localizar Porque eso va a permitir Que si por X o Y motivo Ese plugin Ese tema Llega a un mercado O un usuario diferente Va a tener la posibilidad De accederlo De acceder a él Perdón Es más fácil Tomar un poquito más de tiempo En este proceso Que luego venir Y tratar de arreglar Algo que se creó anteriormente Que basta mucho más tiempo Es mucho más desgastante A los que no nos acuerda Y además Se puede generar Una parte de cantidad De situaciones Que realmente No son previsibles ¿Cierto? Bueno Aquí básicamente Ya digamos Que tenemos un poquito más En materia Acerca pues de Pues Lo que nos interesa Ahora ¿Cierto? Pues básicamente Vamos a hablar De escoger una solución Instalar Perdón Instalar y configurar Insertar el selector De idiomas Traducir contenido Y finalmente Mantenimiento ¿Cierto? Entonces digamos que Vamos a hablar primero Que todas las opciones Que tenemos Para Para Sitios Multilindres En primer momento Tenemos los sitios Multisites ¿Cierto? Además de eso Tenemos una batería De plugins En este momento Disponibles Como decía inicialmente Por el momento Wordpress Automático Wordpress.org No piensa A un corto plazo Introducir una solución Que venga atento Al core De Wordpress ¿Cierto? Yo aquí voy a hacer Una pequeña pausa Y voy a hacer Un esto con ustedes Yo realmente Digamos que Estos plugins Los conozco Pero realmente Es muy diferente Conocer Estos plugins Haberlos trabajado En un sitio Y a ver Si tienes Los diferentes desafíos Es decir Desafiar el plugin Y ver que se puede O sea Hasta que punto Puede llegar o no Ver sometidos Situaciones En las cuales No están previstas Y puedo hablar Por esto En la propia De QtTranslate Y de WPML Incluso antes De que trabajara En WPML Pero por ejemplo ¿Qué se llaman? Pues dos sitios Multisites En Polylang Silly Language En Multiplicate Wordpress Son sitios Que son plugins Que he utilizado Pero realmente De una manera Mucho mera Pues más que todo Como por curiosidad Pero no realmente En un proyecto Como tal ¿Cierto? Entonces creo que Hay una gran diferencia Ahí Más que todo Es con los custom fields Ese es el El gran problema Con los plugins Versus Multisites Que son los custom fields Creo que más Trabajo que cuesta Hacer Traducir Pero No están Hay Algunos Pasos adicionales Pero no están Pues imposibles No No digo que es imposible Son soluciones Simplemente Sí Es lo que hay ¿Cierto? Básicamente Entonces por ejemplo Multisites Son instalaciones separadas Básicamente Yo creo Mi sitio Wordpress Creo un sitio Digamos español Y un sitio inglés Y simplemente voy Y traduzco Mi contenido Aquí y allá ¿Cierto? ¿Eso que permite? Por ejemplo Puedo trabajar SEO Pues puedo trabajar Tengo páginas separadas Entonces puedo trabajar Mi SEO De una manera independiente Los contras Los contenidos No están relacionados De una manera inmediata ¿Cierto? O sea, tengo que recurrir Por soluciones adicionales Para poder Poner mis sitios Por ejemplo Yo tengo una página Home en español Y tengo una home en inglés ¿Cierto? Como en un sitio separado Si no tengo una forma directa De decir ¿Qué es esta traducción de este? ¿Cierto? Para eso necesito Un trabajo adicional Por el plus elector de idiomas Es algo similar Porque como no puedo Como no puedo No puedo poner Relaciones Estos Estos